La respuesta que tengo para darte es que el país está muy bien, porque a pesar de todas esas situaciones a las que tú haces referencia, el Uruguay ha logrado sortear con bastante éxito la tormenta en la que se ha visto inmerso y en ese sentido los datos son importantes. Ha caído el desempleo, hay más empleo, ha caído la pobreza, hay más actividad económica. Todavía falta mucho, pero como yo digo, no todo está bien, pero todo sí está mucho mejor de lo que estaba hace un tiempo atrás. Fíjate tú que hoy el ingreso de los hogares uruguayos ha aumentado, a pesar de que ha caído un poquito el salario real. La pregunta es, pero cómo, si cayó un poquito el salario real, ¿cómo aumentó el ingreso de los uruguayos? Y bueno, la respuesta es sencilla, porque por suerte hay más gente trabajando. Hoy la tasa de desocupación en el Uruguay se ubica por debajo del año 2016. Se crearon el año pasado 50.000 puestos de trabajo nuevos, 45.000 de esos 50.000 se crearon en el interior del país. Todavía tenemos desafíos, el turismo es uno de ellos, que ha sido golpeado muy duramente por la pandemia y que la situación de Argentina no ayuda mucho. El gobierno está trabajando, el gobierno departamental, el gobierno nacional está trabajando en alguna medida paliar el déficit que va a haber de seguramente presencia de argentinos para la próxima temporada. Y bueno, todo eso va marcando que es un gobierno muy activo, de mucha cercanía, de mucho compromiso, que creo que es muy importante tener.